Pero José Guerra se llama, es José Guerra, no Luis Guerra. Al presidente le pasaron mal, vale el dato. Vamos a ver si descarga esto para poder colocárselos a ustedes, porque tengo incluso la respuesta que dio. Acá está el presidente de la República, el presidente constitucional de la República hasta el 10 de enero, por culpa de... Acá está el presidente de la República. Tengo doble audio, cuidado. Extensión del 2018. Ahora. A ver si corre. Hay que cuidar la economía. Que nadie se meta con la economía, porque hay muchos conspiradores. Hay un tal Luis Guerra, de Primera Justicia, que tiene una especie de observatorio venezolano de economía, que ahora intenta hacer como el Banco Central de Venezuela paralelo. Entonces, saca las cifras que le da la gana. Ah, porque vive cómodo afuera, con lo que se robó en Primera Justicia. Lo denuncio, lo denuncio. Él, que trabajó en una época desde la izquierda revolucionaria como infiltrado en una organización que llamaban Tendencia Revolucionaria, TR, y después terminó siendo vocero de la derecha extrema de los grupos económicos. Entonces, quieren meterse con el ambiente positivo que hemos logrado con trabajo. A ver, José Guerra y el otro se llama, Yasmín me confirma, se llama Armando de Armas, ¿verdad? El muchacho que da clase en el exterior, que lo hemos entrevistado como miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ellos dos tienen una ONG que se llama Observatorio Venezolano de Finanzas, que se atreven a dar cifras cuando el Banco Central omite las cifras, porque el Banco Central tiene una especialidad en omisión de cifras, en no mostrar la realidad de la economía a los venezolanos, cuando ellos deberían hacer reportes permanentes sobre la situación. Ángel Alvarado, me dice ella, Ángel Alvarado, eso es, Ángel Alvarado. Entonces, ellos tienen ese observatorio, y a Nicolás le molesta el observatorio, le molesta mucho. José Guerra respondió, vamos a ver qué dijo José Guerra. Acá lo tengo, vamos a ver, lo ponemos en, lo ampliamos para colocárselo a ustedes. Dame José Guerra en pantalla, por favor, compañera, para que la gente lo pueda ver. Ahí está José Guerra. Vamos a escucharlo. Señor presidente Nicolás Maduro, usted hoy me ha difamado, me ha acusado de corrupto, cosa totalmente falsa. Trabajé durante 25 años en el Banco Central. Todo lo que tengo y lo que he hecho es por mi trabajo. Yo no sé si usted puede decir lo mismo. Toda la vida trabajando. Entré al Banco Central como economista. Espérense un segundo, voy a devolver esto, porque eso que le dijo ahí es duro. Yo todo lo que tengo lo he hecho, lo he logrado con mi trabajo. Yo no sé si usted puede decir lo mismo. Vaya, es una patada. Lo que he hecho es por mi trabajo. Yo no sé si usted puede decir lo mismo. Toda la vida trabajando. Entré al Banco Central como economista uno. Llegué a herente a investigaciones económicas, luego de revisar un pecorado en el exterior. Mándal se vino a revisar mi expediente del Banco Central. Las evaluaciones durante 25 años. Número uno en casi todos los años en la evaluación. En los distintos departamentos en los cuales trabajé. He vivido de mi trabajo lo que tengo por mi trabajo. Usted me acusa de que estamos usurpando las funciones del Banco Central. Usted y su gobierno destruyeron el Banco Central. Escondieron las cifras. Manipulan las cifras. Y hemos hecho un trabajo técnico para proveer al país de datos y cifras que hoy no se producen. Vivo de mi trabajo. Todavía a mi edad estoy trabajando. Porque el exilio es lo más duro y difícil que una persona puede enfrentar. Usted tiene mucho poder. Tiene todo el poder. Pero jamás. Jamás. Voy a aceptar que basado en ese poder, usted difame a un hombre honesto y que le ha dedicado su vida al país. Sí, militares de la izquierda. Y soy un hombre de progreso. Fui a Cuba. Sí fui a Cuba. Y de allí, de ese viaje a Cuba, llegué con una mentalidad crítica para cuestionar a un gobierno totalitario, a un dictador como Fidel Castro y todo el entorno que iraba en torno a él. Respeta, señor presidente. Respeta, señor presidente, le ha dicho José Guerra. Pero quizás lo más duro que... Bueno, le ha dicho cosas lógicas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas lógicas que ha dicho el señor Guerra? El señor Guerra ha dicho que él, primero, el observatorio no suple al Banco Central de Venezuela porque no puede suplirlo. Nadie puede suplir al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela lo destruyó Maduro. No creo, lo destruyó Hugo Chávez cuando comenzó con aquello del millardito. Denme el millardito, denme el millardito hasta que logró nombrar un presidente del Banco Central de Venezuela suficientemente arrastrado y me disculpan la palabra como para que el Banco Central de Venezuela dejara de cumplir sus funciones que fijar la política monetaria venezolana para comer y le dio el millardito. Allí comenzó con el millardito, le dieron el millardito y luego en Venezuela no ha habido Banco Central de Venezuela. Tanto así que el actual presidente del Banco Central de Venezuela, creo que nadie sabe quién es. Es un sobrino de Calixto Ortega, se llama Calixto Ortega, jovencito, muy joven. Ese es un cargo que se le da a economistas muy curtidos, expertos monetaristas. Bueno, pero es que no es importante ahora quién sea el presidente del Banco Central de Venezuela. El Banco Central tuvo en el gobierno de Chávez hasta que Chávez lo guindó, tuvo a Masa Zavala, tuvo a Gastón Parra Luzardo, brillante economista azuliano. De izquierda, pero brillante economista. Pero hasta que Masa se puso cómico, cuando Masa comenzó a decir no le pueden hacer eso al Banco Central de Venezuela, no le pueden hacer eso al Banco de Venezuela. Hasta allí le gustó Masa Zavala. Gastón se murió, pero a Masa también murió Masa, pero el Banco Central de Venezuela no existe en la práctica. Maduro dice que está comprometido en la lucha contra los corruptos y los enchufados. ¿Cuántos enchufados hay presos en Venezuela? ¿Cuántos negocios siguen abriéndose todos los días producto del dinero obtenido a través de las coimas del Estado? ¿Qué es un enchufado? Un corrupto. Un degenerado. Alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción. En toda su ferma tenga el color que tenga, que esté donde esté. Bueno, eso lo dijo el presidente el día de ayer. ¿Están ustedes de acuerdo con lo dicho por el presidente? ¿Coinciden ustedes que en Venezuela hay una lucha contra la corrupción derivada de, eso se llama, en la ley, se llama tráfico de influencias? El enchufado es un traficante de influencias. ¿De dónde viene el poder de un enchufado que financió al partido en la campaña, que tiene platica para ir metiéndose e ir sobornando a funcionarios públicos, buscando amistades con civiles y militares con poder para luego convertirse en negociante y socio? Porque el enchufado no trabaja solo. El enchufado siempre es socio de alguien que está en el poder. Es algo así como un testaferro que consigue para él, pero también consigue para el que está en el poder. Así que el presidente tendría que buscar a los que están en el poder que hacen negocios con los enchufados. Maduro afirmó que los dos enemigos de Venezuela son las conspiraciones y los enchufados. acá también dijo esto. Maduro celebró la recaudación de los impuestos en un 143% indica un crecimiento de la economía y esa plata se usa para construir. Vamos a ver qué dice. Él dice que la plata de los impuestos se usa para construir viviendas para salud y educación. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación del presidente? ...de mayor impacto como noticia positiva es el indicador del crecimiento del 143% de la recaudación. Por doble razón. En primer lugar, indica crecimiento de la economía, capacidad del Estado, responsabilidad social del empresariado, de los emprendedores y en segundo lugar, porque la platica limpia, bolívares orgánicos que se recaudan van directo a construir viviendas, salud, educación, recuperar escuelas, liceos, universidades, ingresos, etcétera.